hola chavalotes estamos aquí a media luz y por qué porque en el vídeo de hoy os voy a enseñar unos aparatitos que tienen batería que os van a gustar mucho y hay que probarlos en la oscuridad así que no os perdáis de estalle de este próximo vídeo quedaros conmigo porque os va a gustar a todos dentro dentro muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic en este vídeo ya podéis observar de buenas a primeras lo que tengo entre manos unas farolas solares o focos solares la verdad que son un gran inventado para alumbrar esas zonas donde no tenemos corriente de red y nos sirven porque porque se cargan con la luz del sol tienen interiormente unas baterías que son de lipo y bueno me gustan mucho porque tienen unas características muy muy simples y muy facilones para hacer la instalación no os perdáis de nadie este vídeo porque nos vamos a ir a un sitio a oscuro a instalarlas todas pero antes de eso de verlas in situ y que luz dan fuera de aquí del tallecito pues bueno os quería mostrar un poquito cómo son y qué detalles tienen no bueno son ya la veis farolas vale que tienen unos leds vienen con unas instrucciones cada farola viene con un mando a distancia mando a distancia pues bueno tiene on off y luego tiene tres modos estos tres modos el modo 1 pues el modo 1 es el que se al detectarnos se enciende al 100% durante 30 segundos y luego automáticamente se apaga a cero cuando nos vuelve a detectar se enciende al 100% durante 30 segundos el modo 2 se nos enciende al 100% durante 30 segundos y después pasa al 50% constantemente durante el resto de la noche pero si nos vuelve a detectar vuelve a encenderse al 100% y el último modo el que nos queda y el modo 3 es el que se queda siempre encendido vale venga vamos al lío después de explicar esto explicaros también que viene con un adaptador el cual podemos poner en la pared de esta manera y le enganchamos tal que así ya podéis ver ahí y esto quedaría así por este lado tiene el panelito solar ya lo podéis apreciar no si la luz nos viene de allí pues bueno lo podremos colocar de esta manera tal que los rayos de sol le den por aquí detrás y nos emita la luz hacia hacia adelante y hacia abajo no ya podéis observar el cuerpo de pvc entonces pues bueno la verdad que por el precio que tienen están muy muy bien venga aquí tenemos el interruptor principal on off si están off no van nuevas no nos va a funcionar ni aunque le demos al mando en on y tenemos el sensor de frecuencia del mando el ir este es el de movimiento si nos detecta movimiento se nos 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 encenderá y esto es por bueno pues para real on off ya podéis ver que luna es brutal on off de prueba de acuerdo porque también el lo que viene siendo el panel solar es lo que nos ayuda a detectar la luminosidad veis que yo tapó el panel solar y se enciende el foco automáticamente de acuerdo se enciende si no nos si lo tenemos puesto en el modo 2 que es cuando nos detecta el movimiento o sea sea aquí se encendería y luego se nos apagaría siempre en la noche estaría todo el rato así no bueno mirad os voy a hacer una prueba no vamos a tener en consideración que el cartel que tengo detrás está iluminado y está iluminando el panel fotovoltaico chiquitín que tiene por detrás las farolas ahora mismo tengo apagadas estas cuatro estos cuatro foquitos de aquí sólo tengo activado el central de tal manera que yo cuando digamos que el cartel es el sol cuando se va el sol automáticamente se nos enciende el foco solar porque detecta que es de noche durante los 30 segundos cogería y se nos apagaría el foco automáticamente si no nos movemos delante de él claro bueno mirar cuando tenemos el foco que nos ha detectado y es de noche da el cien por cien de la intensidad si ahora mismo no me estoy moviendo nada nada más que la boca es porque quiero que veáis como baja a los pocos segundos la intensidad de luz y entonces ahora mismo cuando mueva la mano vuelve a subir la intensidad de luz lo que es por la noche veis no para ahorrar durante la noche y no dejar la zona a oscuras digámoslo así si ponemos todos los focos juntos por la noche y se nos va lo que es la luz del sol qué es lo que va a pasar pues que entre unos y otros se van a alumbrar lo que es el panel trasero y se van a volver locos como vais a poder apreciar por lo tanto siempre hay que mantener entre ellos un espacio una distancia adecuada para que no se filtren lo que es la luminosidad de los focos al panel solar del vecino fijaos lo que pasa una auténtica fiesta de luces chicos ya lo podéis ver no sea que por lo tanto vamos a mantener la distancia entre ellos al abrir el foco me encontrado con que tiene una celda 18 650 de un amperio de capacidad y también me ha asombrado que es un porta holder por lo tanto podemos meter más capacidad dentro de esta farola si cabe mira pues aquí estamos en la calle de un pueblo la cual pues mira hace honor a a su nombre ahí lo tenéis que hay oscura y esto por la noche pasas por aquí y no se ve ni un pimiento vale de hecho la farola más cercana que tenemos está como unos 100 metros por allá y toda esta zona se nos queda más oscura que el copón bendito entonces vamos a proceder a poner aprovechando este palo pues que es del ayuntamiento vamos a hacer unas pruebas vamos a poner aquí una lucecita y luego tenemos otro palo por aquí mirad ahí vamos a poner otra lamparita de estas y a la noche vamos a ver cómo queda esto alumbrado bueno chicos pues aquí tenéis la calle oscura y ya podéis ver los focos como alumbran no a medida que nos detectan se van a ir encendiendo los focos no ahí tenemos otro fijaros y a medida que nos detectan se van encendiendo al final he puesto tres porque la verdad que la calle pues lo merece voy a dar la vuelta ahora para que lo veáis y ahí lo tenéis como se ve la calle estupendamente bien y luego hay diferentes modos para que pongamos los diferentes modos aquellas ha puesto al 50 por ciento ésta se apagará ahora mismo y ésta también se apagará del todo dependiendo de lo que le pongamos en los mandos a distancia ahí lo tenéis bueno 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 que os ha parecido las pruebas que hemos hecho a mí la verdad que me ha encantado es un foco ya podéis apreciarlo que bueno dentro lo que cabe es pvc es plástico pero bueno tiene muchos accesorios tiene mando tiene soporte se puede reclinar como vosotros queráis ponerlo en horizontal ponerlo en diagonal hasta estos grados de inclinación y bueno da una luz más que suficiente para alumbrar esos lugares en los cuales no tenemos posibilidad de poner un foco alimentado por dos a 220 voltios por lo tanto lo veo una opción bastante asequible os dejo la descripción enlace de compra directamente y si os ha gustado este vídeo pues bueno es un like suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo venga un saludo a todos